Sentí tristeza Sentí el cansancio de tus besos Te pregunté si todavía me querías Y con silencio contestabas mi pregunta Si es tan divina la verdad, ¿por qué mentías? Yo hice todo lo posible porque un día Tú me quisieras como yo necesitaba Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías Yo con un poco de tu amor me conformaba Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste Y todavía yo pensaba que era un sueño Me despertó la realidad y fue mi muerte Tu ausencia fue de mi existir el cruel veneno Yo hice todo lo posible porque un día Tú me quisieras como yo necesitaba Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías Yo con un poco de tu amor me conformaba Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste Y todavía yo pensaba que era un sueño Me despertó la realidad y fue mi muerte Tu ausencia fue de mi existir el cruel veneno No me diste ni tu adiós cuando te fuiste No me diste ni tu adiós cuando te fuiste Gracias.